Hoy hablaremos sobre dónde te tienes que congregar, qué iglesia te conviene, qué iglesia es la iglesia de Jesucristo. No vine a promocionar alguna congregación en específico, solo te diré cómo puedes identificar a una iglesia verdadera. Aquí no importan las denominaciones, aquí lo que importa son las obras y los hechos. Cuando busques una iglesia no te fijes en la comodidad de esa iglesia, no te fijes en cuán simpático es el pastor o qué bonito tocan los del ministerio de alabanza. Lo que vos tienes que fijarte son en los hechos, en lo que hace el pastor, en sus obras. Porque en estos tiempos hay muchos pastores, muchas falsas iglesias que viven por el dinero del creyente. Si nosotros nos fijamos en la Biblia, en 2 Corintios 11.13 dice, Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En este tipo de iglesias ven a la fe como un negocio. Entonces, si tú quieres congregarte en una iglesia, en una congregación, lo primero que tienes que hacer es orar a Dios de rodillas y decirle, Dios mío, ¿dónde está tu verdadero siervo? ¿Dónde está tu verdadera palabra? Si tú lo haces con toda tu fe, el Señor te va a enviar a su verdadera iglesia, donde están sus verdaderos siervos. Que no roban, que no mienten y que te enseñan la verdad. Segundo, lee la Biblia. Tu deber es leer la Biblia. Si quieres ir a una iglesia, lo menos que puedes hacer es leer la Biblia, para estar informado y para que no tengas.